Con el fin de apoyar a los jóvenes de los municipios para que se integren al proyecto minero, los alcaldes de la Jagua de Ibirico Didier Lobo y de Becerril Raúl Machado acompañaron a 150 jóvenes en el proceso de certificación laboral en operación de equipos y de esa manera tener reales posibilidades de integrarse a las empresas que explotan el mineral en el Cesar. El problema del desempleo en la región es preocupación de sus gobiernos para lograr mejor... Volvemos a terminar un proceso con muchos jóvenes de este municipio, un municipio que necesita de una mano de obra calificada y que hoy por hoy estamos entregándole este paquete, este puñado de jóvenes a estas empresas mineras para que se incursione en el reto de la minería. Estamos certificando hoy 150 operadores de camión, obviamente con el respaldo del alcalde Didier Lobo, fue el promotor, el gestor de este proyecto, para que estos jóvenes pudieran realizar este curso totalmente gratis. Es una labor social, una labor social que venimos ejerciendo desde Valledupar, a través de la Fundación Otra de Cesar es Posible, junto con mi hermano Alberto, el apoyo de esa gran empresa como lo es Maseri, el ingeniero Barrasa, quien también ha aportado un grano de arena para que este proceso llegara a un feliz término.